Para la legisladora Margarita Rionda Salas, es más importante crear microeconomías en los pueblos mineros para evitar que la gente se quede sin empleo. Que resolver qué sucede con las mineras canadienses como Great Panther Silver, que cierran sus operaciones y dejan a miles sin empleo. Así se deslindó la congresista, incluso aventó la pelota al orden federal. Este es un tema de las minas, son temas a nivel federal, sin embargo ahorita como comentas el tema de empleos, nosotros aquí en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos trabajando una iniciativa de pueblos mineros, que esa iniciativa no nada más la economía de los pueblos mineros dependa de las empresas mineras. Hay que generar microeconomías y que sean autosustentables en dichos pueblos y que la sociedad de estos pueblos emprenda un comercio y emprenda un negocio para recibir un recurso y no nada más estar a expensas de las empresas mineras. Posteriormente la diputada precisó que están buscando las formas y mecanismos para presentar una iniciativa contra las mineras para que paguen por el daño causado al ambiente, por la extracción y que tenga un impacto positivo en el municipio. Estamos revisando también esa iniciativa para generar un impuesto sobre todo de manera municipalista, lo estamos trabajando y todavía no tenemos ahorita como comentarles puesto, está en revisión. Recordemos que el subsuelo depende de la federación, la concesión depende de la federación, sin embargo las minas están en municipios y que esos municipios puedan recaudar. Pues el gobierno federal ya eliminó el subsidio o el fondo minero y con esto se llevaba agua potable, infraestructura, alumbrado público a dichas entidades. Ahora creo que es justo que los municipios puedan recaudar un impuesto del subsuelo donde están sus minas. Al finalizar, Rionda Salas minimizó el despido de los 500 mineros expresando que empresas son empresas y están obligadas a cumplir con sus permisos y pagar todo para estar en regla. No lo veamos así, las empresas mineras como ustedes bien lo comentan son empresas, generan también empleos, sin embargo ellas están obligadas a tener todos los permisos correspondientes y sobre todo en el grupo parlamentario de acción nacional vamos a estar a favor que todas las empresas generen una economía y que todas las empresas cumplan con los lineamientos, requerimientos y sobre todo en temas ecológicos. Si aquí me están informando que Conagua fue quien suspendió el permiso de la segunda fase para poder desechar los jales en la presa de Cata, entonces deben de cumplir con todo eso, generan economías, generan empleos, pero deben de cumplir y están obligados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.